¡Cora Nelda! ¡Vuelta! ¡Vámonos! ¡Y Valeria Guajardo! ¡Cora Nelda! ¡Ya está lista! ¡Wow, Cora Nelda, qué sexy! ¡Vuelta, Cora Nelda! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Y ahora, señoras y señores! ¡Aquí está! ¡La grasa! ¡La grasa! Completamente boca arriba, nos acostamos boca arriba, mi querida Cora. Vamos a levantar nuestras piernas, nos acostamos, completamente acostados. Levantamos nuestras piernas, hasta arriba, hasta arriba. Y vamos a hacer crunch, vamos a levantar las manos hasta tocar los pies. Así, exactamente. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Estiramos, el dog tiene buena flexibilidad, exactamente. ¡Ándalo! Hoy lo estás haciendo bien, hoy no mereces nalgada. Van a hacer ocho series de un minutito. Tienen que utilizar ropa que los motive a ejercitarse. Así como el dog, que trae a Bob Esponja en color rosa. En color rosita. Aquí le pueden hacer un zoom a su calcetito, un poquito más abajo. Aquí para que vean. Calcetín motivante de querido Eduardo Rosco, el dog. Bueno, trae a Bob Esponja en color rosa, con uñas pintadas. Besos, venga Valeria, levantamos ocho series de un minutito. Miguelito, piernas arriba, piernas arriba. Lo que vamos a levantar son las manos y llegamos a poder. Eso, subimos. Uno, bajamos. Dos, bajamos. Tres, bajamos. Cuatro, bajamos. Cinco. Algo bien, bien, bien importante es la respiración. Dale, dale. Dale, dale. Estírate, eso. Flexionas, arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Venga, arriba, abajo. Dale, Vicky, dale, dale. Arriba, abajo. Recuerde que son ocho series de un minuto. Inhalamos al bajar, exhalamos al subir. Subimos, pero no nada más despegamos el cuello, bebé. Vamos a levantar arriba, poquito. Dale, sí puedes. Baja, baja, sube, eso y eso. Exhalas, inhalas, exhalas. Así es como van a ir trabajando la parte del recto abdominal. No como estos que están tragando pan, por favor, a la hora de hacer ejercicio. Señores, por favor, ven. Hugo, por favor, Hugo. A ti te gusta la bicicleta. Manos tras las nucas. Y vamos a llegar nuestro codo derecho a nuestra rodilla izquierda. Y vamos a cambiar. Codo izquierdo, rodilla derecha. Así como lo está haciendo Cobra. Y tenemos en este momento los teléfonos en pantalla. Señora preciosa, para que estamos haciendo la bicicleta van a ser igual. Ocho series de un minutito sin descansar. Aquí lo importante es que vayamos fatigando el abdomen para que vayamos quemando la grasita. Venga, Miguel. Venga, Miguel, bicicleta. Eso, eso, exacta. Uno y el otro. Uno, el otro. Uno, el otro. Uno, el otro. Uno, el otro. Uno más, Miguel. Dale, esfuérzate. No puede ni mover la pierna. Lo más importante es esforzarte, Miguelito. No nos detenemos, Cora. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Muy bien. Perfecto. Nos acompaña Alicia desde García. Dos besos. Aquí lo importante es que no le bajen. Y vean, estos muchachos no paran. Por eso tienen un abdomen completamente de acero. Coronelda, ¿algún consejo para todas las mujeres, para todas las señoras que van empezando en el mundo del fitness? Levante, como el chapulín. Hay que cuidar un chorro nuestra alimentación, sobre todo con el abdomen. Muchas veces no es necesario hacer este tipo de ejercicios. Cuando hacemos pesas, también involucramos el abdomen. Cualquier ejercicio, cualquier movimiento que hagas, siempre la fuerza va a ser de inicio en el core. En la parte del abdomen, como lo dice Coronelda. Y lo importante es que... Y esto fue el Viva Gym. Guapísima, Coronelda. Gracias por acompañarnos.